¡Max Cronin! ¡Max Cronin! ¡Max Cronin! De azul y rojo rayado está el equipo de Cops. Se pueden ver ahí bien concurrida la gradas. Y ya va a comenzar el partido. Se le para... Me da la impresión que se va a recibir el equipo del Craig House, el equipo de Cops. Vamos a poder hablar, ¿no? Pueden hablar, pero se va a escuchar. Va a quedar grabado, ¿no? No nos hacemos responsables de comentarios emitidos por terceros en este canal. Va a comenzar el partido. Va a patear el equipo de Santiago College. Va a comenzar la final ya. Con el pie en número 10 de Santiago College. Es buena la patada, pasa a las 10 y comienza el partido. La final. Juega Bolívar el equipo de Cops para transmitirlo a sus compañeros. Se fueron al avance. Bien la pasada del RAC. Sigue el juego para el equipo del Craig House. Bien la presión de Santiago College que está buscando ahí ahogar. Buen reverb cayendo off-low del equipo de Cops. Tiene el primer quiebre claro del partido. Pisa para adentro. Hace carrera diagonal. Alcanza a llegar el tackle de Santiago College. No cae amarrado. No tiene por qué soltarle. Sigue el juego para Cops. Y es un penal. Ahora sí se la pescaron. Juega rápido el equipo de Santiago College. Y se lanza a la carrera. El número 2. Quería llegar el apoyo a pescar. Hay disputa. Balón queda libre. Y la roba el equipo de Craig House. Va a transmitir. Buena velocidad de transmisión. Bueno los tackles también. Lo pilló el hombre de Santiago College. Alcanza a llegar el balón hacia afuera. Sigue transmitiendo hacia afuera. Redobla. Juego para el equipo de Cops. Buen handoff. La deja ahí dando en el aire. Para que la tome. No llega nadie. Davote sigue el juego para el Craig House. Que transmite un balón muy aireado. Muy alto. Está en la mitad de cancha. Le gana la espalda al defensa. Va a buscar al mismo lado en el que estaba jugando recién. El número 1. Grande el hombre de Cops. Santiago College que resiste en sus 22. Hay un daming. Pasa 1. Y con esto gana. Se abre el marcador. Trae para el equipo de Cops. Y el marcador va a 5-0 a favor del local. Esperamos la patada de conversión para ver si Crejos suma dos puntos más. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 2-0. 5-0. 9-0. 6-0. 6-0. Marcador parcial, con tan solo dos minutos de juego, ya se abre el marcador a favor del local. Va a recibir ahora la patada del equipo de Santiago College. La diferencia del rugby 15, acá uno entrega el balón después de marcar el try. Balón alto, no pasa a las 10, hay un frikí que es mitad de cancha para el equipo de Santiago College. Está tomando su tiempo el equipo de Santiago College, ahora está jugada. Transmite, uno que quiere penetrar, le pone el ataque de Cops, quería pescar también, no lo logra. Sigue el juego para el equipo de Santiago College, un balón largo, se lanza la carrera afuera a la velocidad del número 10. Bueno, el tackle también de Craig House, retorno, balón largo nuevamente, se lanza en esta punta, son uno más, tiene que cuadrar bien. Muy bueno el tackle, no, falla ese tackle, falla. Sigue el juego para Santiago College, un offload que va hacia adelante y está jugando con ventaja de Nocon, me parece, el juego de Craig House. Que ahora ya avanza y se le cae también en el contacto. Ya había pasado la primera ventaja después de esos metros ganados y es scrum para el equipo de Santiago College. ¡Comtita, después de los gobiernos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, volé, volé! Y se viene el juego para Santiago College desde el scram. Balón que sale complicado, pero es finalmente para Santiago College. Limpieza firme de rack por parte de Santiago College, es un penal a favor de Santiago College. No puede apoyar las manos en el rack, le dice el árbitro clarísimo. Hay que llegar de pie. Y en el rack, el pie significa tener dos puntos de apoyo, no tres ni cuatro. Juega el equipo de Santiago College. Hay un redoble. Transmite, quiere ir a la punta, pisa para adentro. Zafa de un tackle, ha logrado penetrar, es bueno el offload. Y no con el contacto, no alcanzó a empalmar bien esa pelota. Y está jugando con ventaja el equipo del Craig House, se viene la contra. Le dan pasas adentro, su compañero que viene en muy buena carrera. El compañero que va buscando aquí espacios para penetrar. Sigue el juego para el equipo del Craig House. Ya pasó la ventaja del knock-on. Offload, offload. Bueno, el juego del Craig House quiere romper de nuevo. Bueno, el tackle también, quiere pescar ahora. Santiago College que busca recuperar esa pelota, no es posible. Hacia el lado corto de la cancha juega el equipo del Craig House. Está aislado. Alcanza a llegar el apoyo, pero fue pescada antes o después. Después, dice el árbitro. El juego para Kops. Y Kops que se busca aislar ahí, en ese rincón de la cancha. Tiene harto apoyo, eso es cierto. Pero este 7, hay que abrir canchas. Vamos a ver si es que lo logran hacer en algún momento. Juega el equipo del Craig House. Si hay un penal a favor del Craig House. Hay una ventaja para el Craig House. Hice el árbitro. Santiago College quiere pescar. Y se cobra el penal de pescada. No había nada de ventaja. Estábamos viendo mal aquí nosotros. Mal interpretando la señal. Y el juego es para el equipo de Santiago College. Muy bueno el defensa de Craig House. Que frena ese ataque rápido. Y ahora se lanza la carrera. Se lanza la carrera. Quería llegar con un ataque francés. Y no lo logra. Es buena la carrera de Santiago College. Rápido el hombre de Santiago College. Marca atrás y abajo de la H. Y el marcador queda 7 a 5. Y empate 7 a 7 entre ambos equipos. 7 a 7 el marcador. Y estamos ya cerca del final del primer tiempo. Si es que no fue ese. No lo fue. Vamos a tener otra más. Está bueno. Esta final está buena. Está bueno el primer tiempo. Patea Santiago College. Buena la patada. Sale directa parece. Sale directa de hacer free kick para el colegio Craig House. En mitad de cancha. Se viene el free kick del Craig House. Se toma su tiempo. Estamos esperando el balón. Llegado el balón. Juego para Copsta. Jugada ya. Y el juego es para el equipo del Craig House. Había un buen tackle ahí. Quedó muy dolorido el jugador de Santiago College. Eso sí. Hay redoble. Se lanza la carrera Craig House. Zafa de un tackle. Casi zafa del segundo. Alcanzar el offload. Llega bien de apoyo también. Muy buen jugador de Cops. Juega desde el rack. Cómo está la defensa de la base. Y la pesca. Clarísima la pescada de Santiago College. Balón que queda libre. Juego para Santiago College. Que la patea para salir del peligro. Y sacaba así el primer tiempo. No, corrección. Tenemos un cobro de penal acá. A favor de Santiago College. Precisamente lo que hablábamos. Y ahora sí la saca. La juega. Y nuevamente patea hacia afuera. Muy bien por el árbitro ahí de haber cobrado. Se mantuvo la decisión de Santiago College. El marcador queda 7 a 7 en el primer tiempo. Y va a comenzar el segundo tiempo. Santiago College y Cops. El marcador está 7 a 7 empatado. Va a reanudar el encuentro del equipo de Cops. Una patada desde el lado derecho de la cámara. Recibe Santiago College. Para dar inicio al segundo tiempo. De esta final del Shield. Categoría Senior. Buena disputa. El equipo de Cops que sale airoso. Logrando juquear con las manos su balón. Transmite. Son más por la punta. Pisa para adentro. Logró colarse por un espacio ínfimo. Y bueno ahí el que venía cerrando. Alcanzó a tomar al rápido jugador de Cops. Juego para Cops. Van a abrirles al otro lado. Esto es el sistema de juego. Balón a piso. No importa. Sigue jugando Cops. Pisa para adentro. Y ahora sí busca el contacto. Quería robar al equipo de Santiago College. No pudo. Ha visto un espacio en el ciego. Faltó el apoyo aquí para el equipo del Craig House. Pero sigue manteniendo la posición del balón. Gracias a esa pasada de rack. El juego que va para el equipo de Cops. Se lanza a la carrera. Es un handball. Y marca try. Cinco puntos para el equipo de Cops. Y una difícil patada en la que se viene. Vamos aquí a cumplir a parte más de cerca del jugador que marca el try. Difícil, no se debe darle metros. El marcador va 12 a 7. Vamos, muchachos. Se va a desviar la patada. El marcador se mantiene 12 a 7 a favor de Cops. En un partido que aún no tiene un ganador definido. Todo puede suceder. Va a patear nuevamente el equipo del Craig House. Buena patada. Disputa en el aire. El balón que sale para el equipo de Santiago College. Se confunden los jugadores de Santiago College. Había pateado el equipo de Cops. Le llegó el tackle de Santiago College. Tanto tarde, pero tampoco mucho. Y acá hay un cobro por parte del árbitro. Me parece que es un no-con. Y esto significa que es scrum para el equipo de Cops. Juega el equipo de Cops. Hay un cruce en mitad de cancha. Nuevamente pasa el rápido jugador de Cops. El que marcó el primer try. Alcanza a llegar el tackle. La entrega sin mirar. La entrega sin mirar el Craig House. Try abajo de la H para Cops. Confiando en el compañero. Sin mirar por la espalda. Offload y try para el equipo de Cops. Y igual va a consultar aquí el árbitro. Le confirma el lineman. Hay try. Son cinco puntos más para el equipo del Craig House. El marcador va 17 a 7. Se empieza a perfilar un poco mejor acá el equipo de Cops. Con un jugador muy desequilibrante. 19, batón convertido. Ahora que la pateó. 19 a 7 va el marcador para el equipo de Cops. Patea el equipo de Cops. Alcanza a llegar el balón. Pero se la queda finalmente el equipo de Santiago College. Pasaba uno en falso. Transmita. Alcabiste un espacio. Tiene el balón por fin en el segundo tiempo el equipo de Santiago College. Habrá que hacer cosas buenas con él. Bueno el tackle de Cops. Se va uno por la punta. Lo quieren sacar. Logra pasar entre dos. Trabaja el piso. Muy bien trabajado. Se levanta y la toma. Sigue el juego para Santiago College. Juega desde el rack. No quiere transmitir. Busca el contacto. No le va muy bien. Juego para el equipo de Cops. Hay un retorno. Rápido el jugador. Quiere pescar el Cops. Se cae el jugador sobre el rack. Deja de pescar. Está muy bien. Sigue el juego para Santiago College. Hace un daming. Se frena. Pisa. ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está el apoyo? Llegó el apoyo para Santiago College. Zafa de un tackle. El segundo que lo bota alcanza a dar el pase nuevamente. Buen tackle por parte de Craig House. Sigue el balón para el equipo de Santiago College. Cae a piso. Hay una ventaja. No salía el atacador. Tacle alto. Dice el árbitro. Penal a favor de Santiago College. Juego para Santiago College. Maté el número 22. Buscaba. Hay un cruce. Entre dos que tienen que taclar al número 2 de Santiago College. Se para rápidamente para buscar un pick and go. El juego es para el equipo de Santiago College. Va a seguir transmitiendo. Quiere agotar del lado. Acá se puede venir algo interesante. Logra quebrar. Pasa uno. Quiere entregar nuevamente balón. Balón que va para atrás. Zafa al tackle. Son 5 puntos para Santiago College. Con mucho balón en el piso. Mucho error. Pero todo yendo hacia atrás. Y de forma legítima. Santiago College se adjudica 5 puntos más. Y el marcador quedaría 12 a 19. Y esperamos la patada de conversión. Patada difícil que le toca a Santiago College. Y ya nuevamente nos estamos acercando al final del partido. Final del tiempo reglamentario. Patea Santiago College. Y es una patada que no pasa. El marcador se va a quedar 12 a 19. 7 puntos se van a ambos equipos. Ahora va a patear el equipo de Santiago College. Tiene que recuperar esta pelota. Una patada que parece que va a pasar las 10. Tacle en el aire ahí. Clarísimo. Hay una ventaja para el equipo de Cops. Controlado por lo menos el tackle. Pero penal de todas formas. Juego para Cops. Ha visto un espacio nuevamente. Cuadra marca y entrega al último. ¿Cómo estará la carrera aquí entre los winners? Acá Kandop está buscando un apoyo. Balón a piso. Y es un no con y scrum para el equipo de Cops. Última jugada. Kreskows que va ganando por 7 puntos. 2 a 19 el marcador. Luka en el eje. Si no se ve. Ok. Es la última. Luka en el eje. Segura. Segura. Termina. Mejores que han Diego. Sin penal. Sin penal. Seguro. Un control. Un control. Salvarón para el Kreskows. Asmite rápido. La saca hacia de la cancha. Y sacaba el partido. Y se corona campeón. El equipo de Kreskows. Marcador final. 2 a 19 a favor de Cops. Estaban celebrando. Y el entrenador. Ingresa rápidamente. Para hacerles que hagan el túnel. Y que después celebren. Y con esto se acaba. El torneo 2018. ABS. De Charles T. Darling. En el Kreskows. 7 de Cops ABS. Donde el Kreskows se coronó campeón. Me parece que en todas sus categorías. Y finiquita aquí. Corona. Con el Senior. Marcador final. 19 a 12. 3 tries para Cops. 2 para el equipo. De Santiago College. Recuerden suscribirse al canal. Para recibir una notificación. Cada vez que tengamos un partido nuevo. Se les agradece por seguirnos. Y ver los partidos en nuestras pantallas.